Cantan divino, felicidades, todos cantan muy bonito, las princesas, bueno, aquí hay princesitas por todos lados que quisieron tener sus coronas y sus vestidos hermosos, muchas felicidades, muchas felicidades, de verdad, me emociona que tengan una temporada mágica larga y que muchos niños y niñas vengan a disfrutar este teatro que es para niños, el teatro infantil, tenemos que valorarlo muchísimo, gracias por invitar tu tiempo, tus sueños, tu corazón, gracias. Bueno pues, pues para mí es como estar en familia, porque pues aquí todos los que estamos en este escenario, pues sabemos que Toño, Toño Escobar, es un productor, actor, director, que siempre impulsa al teatro y aquí estamos apoyándolo, y me, te deseo el éxito del mundo también, te quiero mucho y yo también te voy a dar una patadita, una patadita para que esto sea el inicio de muchos, de muchos, de muchos pasos. Y bueno, agradecerles a todos y a Toño, invitarle a mi compañera Ana Choquetti, que estamos en busca del hombre de mi vida, marido ya tuve, y bueno, a todo el elenco, felicidades, que siga el teatro, que sigamos impulsando el teatro, amiguita, te quiero. Y bueno, para terminar, quiero presentar a este escenario de una persona muy importante, para mí es un gran descubrimiento, un joven talentosísimo, que hace el swing de la bruja del mar, y aparte también hace el swing de nuestros principios, donde te acuerdas mi querido Padre, Padre, tiene que venir a verlo de verdad, se va a tener que hablar, y con el Padre, que lo voy a escuchar hoy, y de verdad, me gustaría agradecerles, porque ya lo tenemos que vivir, pero muchísimas gracias, Dios los bendiga, y recomienden el teatro, tanto este, como todos los teatros, recomienden el teatro. Vamos a hacer un señor doctor.